Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de su programa Buena Mesa por las señales de Teba Red, la televisión por cable regional. Y ustedes ya lo ven en pantalla, por supuesto, a nuestro amigo Johnny Jonathan. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Por supuesto, y bienvenido a una nueva receta. Muy bien, gracias. Sí, hoy día traemos una receta que ya habían pedido por ahí por un post que habían en Facebook, que estaban pidiendo un kitsch de champiñones. Espero que lo he modificado un poco, pero la misma base para que aprendan a hacer el kitsch. Sí, perfecto. Sí, porque hoy día vamos a hacer un kitsch de camarones, champiñón, ostra y cibolet. Tiene su variante, así que desde ya usted, por supuesto, tome lápiz y papel para que a la vuelta de comerciales, nosotros le comentemos cuáles son los ingredientes para la receta del día de hoy aquí en su programa Buena Mesa. La pausa y ya volvemos. La pausa y ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso con la receta que habíamos prometido para esta edición de su programa Buena Mesa con este kitsch de camarones, champiñón, ostra y ciboleta. Bueno, a partir con la masa primero, ya. La masa de los kitsch o la masa de los pies o la masa de los cujen y todo eso, se ve muy similar. Realmente cambia un poco los ingredientes, pero todas llevan la misma base que la harina, ¿cierto? y la materia grasa, por eso es lo que se compone. También se le conoce como masa seca también, se le conoce como masa profesionalmente, que es el nombre, ya que lo que menos tiene es agua. Entonces, como no tienen agua, no forman gluten ni tampoco una masa, ¿ya? Cuando uno hace esta masa no es necesario amasar tanto, trabajar tanto, de hecho lo ideal es mezclar, ¿cierto? El método de como de amasar esto es amacer, mezclar. Consiste que mezclamos todos los ingredientes así y dejamos ahí. Una vez que ya la masa se formó, dejamos listo, ¿ya? No es necesario amasar, ni leudar, ni fermentar, nada como si fuera un pan. Y, como les comenté, no tiene nada de agua, muy poco. Esa es la diferencia de estas masas que se llaman masas quebradizas. En un bol entonces vamos a poner todos los ingredientes. Hay diferentes nombres también. Esta es la masa mirve, azucre, sal, le, diferentes nombres que se encuentran en la cocina. Lo que va cambiando, como les comenté anteriormente, son los ingredientes. Algunas llevan huevos, otras no, otras llevan yemas, otras no, otras llevan margarina, ¿ya? Otras mantequillas, así va. Pero lo que es importante, sí, esta masa, por ejemplo, acá tengo una receta que es un poco diferente, ya que yo la estuve modificando un poco en base a lo que nosotros hacemos en el restaurante donde trabajo yo, ¿ya? Es una masa bastante simple de hacer y siempre la resulta, porque no, con la receta que está, ya la hay muchos mil veces y no, nunca fallo. Muy bien, excelente dato. Entonces, lo que es importante también, agregar solamente una pizca de sal, porque recordemos que la mantequilla y la margarina tienen sal, ¿ya? Y una pizca de azúcar también, que eso va a servir para que la masa tome un color dorado, ¿ya? Como que carameliza un poco. Oye, aprovechamos de saludar al restaurante Wake Up, es donde usted trabaja, para que de repente igual vayan a conocer otras preparaciones, aparte de los seguidores y seguidores que tiene usted en televisión, ¿eh? Entonces, esto se mezcla nomás con las puntas de los dedos, ¿cierto? Ya. Y incorporamos inmediatamente el agua, todo el agua de una. Estamos integrando entonces todos los ingredientes para la masa, para este quiche de camarones, champiñón ostra y cibuleta. Y a propósito de salud, vamos a aprovechar de saludar también a su oso oficial en off, que es Eli, que en esta oportunidad hicimos un pequeño reemplazo, así que por eso estamos acompañándolo en el día de hoy a usted, Jonathan, ¿eh? Entonces la idea, ¿eh? Ya se va formando la masa. Siempre es ir mezclando, ¿ya? Y no trabajarla mucho, ¿por qué? Porque como les comenté, tiene mucha materia grasa. Mucha mantequilla, mucha margarina, entonces si lo trabaja mucho, lo que va a provocar es que nuestra masa se pegue, tanto en el mesón, tanto en las manos. Entonces, una vez que la masa se forma, está lista para utilizar. Perfecto, o sea, prácticamente es como juntar los ingredientes para que se vayan integrando. Sí. Ok. Esto, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un pie de limón, o algo dulce, ocuparíamos los mismos ingredientes, ¿cierto? Pero le agregaría un cierto porcentaje más de azúcar. Ya podría ser azúcar flor, que la masa nos va a quedar mucho más suave, o azúcar granulada, que la masa nos va a quedar más crujiente, que es como lo típico que se comen cuando se hacen pie y todas esas masas dulces. Y ahí está lista la masa. Así de fácil, así de siempre. Muy bien. Queda bastante suave. Ya. Lo que sí, para trabajarla siempre esta masa, para poder estirarla bien, es importante ocupar mucha harina. Ya. Ahí está el secreto, para que no se pegue ahí en el mesón. Para que no se pegue en el mesón. Ok. Ni en el uslero, o rodillo, como le dicen también. Y no produce ningún inconveniente trabajarla con mucha harina ahí en ese momento, ¿no? Ya. No. Yo aprovecho de saludar a Distribuidora Oviedo, 100% magallánica, con las marcas más reconocidas, productos de alta calidad y de gran variedad. Exígelas en tu almacén más cercano o supermercado preferido. Distribuidora Oviedo, siempre acompañándonos aquí en buena mesa. Ya. Aplastamos un poco la masa, ¿cierto? Y siempre trabajando con bastante harina. Ya. El uslero se pone al medio y se tira hacia adelante y hacia atrás. O sea, adelante y hacia atrás. Siempre lo moviendo la idea de que sea lo más parejo posible. Y después hay que dar la vuelta e irla rotando. Sí. Y ahora como ya lo tenemos más largo y lo queremos redondo, ¿cierto? Perfecto. Hacia el otro lado. Hacia adelante, ¿cierto? Y hacia atrás. Ahí está el secreto. Nunca está trabajando así. Porque si no, en vez de tener una masa pareja, ¿cierto? Todo lo que va a conseguir es que tenga una masa a cama de un día, a cama más gorda. Claro. Es lo que me pasa a mí. Cuando a veces me mandan a estirar masa, ¿eh? Ahora aprendí algo nuevo. Está bien. Y la proporción, por ejemplo, cuando se queda muy gruesa, un lado la va a quedar más quemada o más seco y el otro lado la va a quedar muy crudo. Entonces esa es la forma correcta de trabajar. O sea, hay que tratar de extenderlo de una manera bien uniforme para que quede bien parejita en todos sus extremos. Siempre harta línea. Ok. Estas masas, como les comenté, se llaman quebradizas también porque se tienden a quebrar. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, para evitar que eso pase, siempre cuando uno ya tiene la masa un poquito más grande, ¿cierto? Lo toma así. Ya. Con los dedos. Como que lo diga en el uslero. Con el mismo uslero. Y ahora lo giramos. Ah, perfecto. ¿Ya? Así va a ser. De otra manera, si no se rompería, ¿cómo hizo usted? Sí. Si lo toma así como las manos, se va a romper toda la masa. Ok. Y siempre con bastante harina. ¿Ya? Esta receta que está acá, está hecha como para un molde de estos de 20 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Si era que sea un molde más grande, tendría que multiplicarla por donde más. ¿Y el grosor de la masa es de acuerdo a lo que usted vaya viendo en casa? Sí. La idea es que sea como de medio centímetro. Ya. O tres milímetros también puede ser. Pero también hay gente que le gusta la masa más gruesa. Por supuesto. Como uno que en realidad. A mí personalmente me gustan las masas más delgaditas y que se sientan más al relleno. Que en este caso serían los camarones. O sea, usted tiene que ver cómo lo quiere preparar en casa. Si quiere comer más masa o más relleno. Sí. Entonces lo tomamos, ¿cierto? Nuevamente así. Dejamos caer. Estaríamos casi listos. 90 harina. Y siempre cuando vamos a tirar, fijaros que tengamos harina debajo también. Ya. Para que no se los vaya a pegar. Como sale la medida, se pone el molde aquí. Ahí está. Y tiene que exceder un poco los bordes. Que tenga como un margen, ¿cierto? Ahí estaríamos listos ya. Muy bien. Oiga, muy fácil, ¿eh? Se ve bien simple su dato. Tomamos. Con cuidado. Ya. Ya. Y acá se deja caer primero la masa. No al medio, porque si no, acá le va a quedar la mitad de la masa. A la orilla. A la que está más cerca de usted, ¿ya? Así. ¿Cierto? Ahí se deja caer. Para que todo el molde quede cubierto toda la masa. Una vez que está listo, le damos la misma forma al molde y ahí podemos ya rellenar. Y para cortar la masa, es simple. Pasamos el uslero. Ah, mira, muy bien. Se corta sola, así es fácil. Sí. Y esto lo podría guardar para otra ocasión refrigerada. Lo puede alusar, ¿cierto? Y le dura bastante tiempo alusado. Ya que no tiene huevo, no tiene nada de eso. Ok. No sé. Se puede ocupar para otra preparación. Muy buena data. Lo vamos a plegar bien, ahí. Y ahí estaría listo. Hay gente que esta masa la congela un poco. O la rengela un poco. Ya que, como les comenté anteriormente, tiene mucha materia grasa. Entonces al hornear, lo que les pasa a mucha gente es que se les baja la masa. Sobre todo los bordes. Ya. Si se les baja, se les recoge la masa. En la cocina a veces uno no tiene mucho tiempo para hacer esos procesos. No hay tanto tiempo. ¿Verdad? Lo que se hace en los restaurantes. Se pone un papel o una tequilla. Ya. Y se pone unos... Algo que le dé peso. En este caso estoy ocupando poroto. En la cocina igual se encuentran productos que son especiales para hacer pie o quiche. Ya. Que son como tipo de verdigones. Ah, muy bien. De hacer bolitas de hacer. Ya. Qué buen dato. Pero son igual bastante caros. Así que mejor ocupar por otro. O cualquier legumbre. Ya que esta la puede volver a reutilizar. O utilizar cada vez que quiera hacer un pie. Y le da el peso suficiente. Entonces se le da el peso. ¿Qué es lo que busca usted con esto, Jonathan? ¿Qué es lo que se busca aquí específicamente? ¿Qué es lo que se busca con esto? Que la masa, una, no se... Con el calor del horno, no se le lo suba. No se lo levante, ¿cierto? Ah. Y lo otro, que mantenga su forma. Nosotros queremos que mantenga esa forma redonda. Ya. Que mantenga esos bordes pegados, ¿cierto? Porque a veces como tiene mucha grasa, se tienen que caer los bordes. Ok. Y una vez que se caen los bordes, ya es imposible así ya volver a... Ya. A darle la forma con un quiche. Oye, ¿y así se va a ir al horno? Así se va a ir al horno. Tal cual. Ah, qué buena. Y la otra alternativa es si usted, cuando hay más tiempo, entonces la masa la refrigera. Es refrigerarla. Lo puede dejar unos 20 minutos, 15 minutos refrigerado. Y después ya la puedo hornear. Ok. La idea de la temperatura del horno siempre es a 180 grados o menos. Y lo que uno tiene que hacer es precocinar la masa, no cocinarla al 100%. Precocinarla unos 10, 15 minutos. Eso va a depender. Ya usted va a ver que la abría y ya se te empieza a secar un poquito. Y la masa no está humida, sino que está secada. Pero aún no tomó color. ¿Por qué se deja precocinada? Porque ahora hay que agregarle al relleno después. Y ahí se termina de cocinar. Perfecto. Nos quedó muy claro. Entonces, con la masa ya en el horno, ¿nos vamos a una pausa comercial? ¿O todavía no? Sí. Sí. Para que volvamos con el relleno. Y al regreso, entonces, porque ya están tocando el timbre, usted lo escuchó. Y al regreso, entonces, continuamos ya con la otra parte de nuestro Kitchen de Camarones, Champignon Ostra y Sibulet. La pausa y ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso en nuestra receta de buena mesa con los buenos muchachos aquí en el canal TV Red. Y, por supuesto, tengo que recordarle que comer rico tiene que ser saludable. Y qué mejor que Hippie Food, porque tiene las mejores frutas y verduras seleccionadas y las lleva a la puerta de su casa. Búsquenos en nuestras redes sociales de Facebook o Instagram y podrá ver las diferentes opciones de cajas saludables que tenemos para ti. Hippie Food, a comer sano, se ha dicho. Muy bien, Jonathan. Bueno, vamos a seguir con nuestra receta, ¿cierto? Ya tenemos la masa pre-cocinándose en el horno, ¿ya? Y vamos a hacer el relleno. En este caso vamos a ocupar este hongo que es el champiñón ostra o seta ostra, también se conoce. Así se llama, champiñón o seta ostra. Sí, que es un hongo plano que por lo general crece cerca de los árboles o de los mismos troncos. Ah, perfecto. Tiene como la figura de ostra, algo así. Sí, es planito. Ok, a diferencia de los otros. No tiene, es como de cayampa, sí. Muy bien. Cebule que lo tenemos picado, los camarones que ya los tenemos limpios ya, ya le hemos sacado la carcasa, ¿cierto? Lo que cubre y algo que casi nada se lo saca en realidad que es la tripita que hay por dentro que contiene la caca, la del camarón. Ya, perfecto. Y para el relleno de un quiche siempre se ocupan los mismos ingredientes que es crema y huevo. Se supone que la receta, así como tradicional, es por un huevo, son 100 gramos de crema. En este caso nosotros vamos a ocupar 3 huevos y serían 300 gramos de crema, ya que es como parece un molde más o menos de 20 centímetros. Esa sería como la proporción. Muy bien. Si tuviera un molde más grande, evidente, un poco más de huevo y más crema. Pero siempre es uno a uno. Ok, muy bien. Oiganme, que no hay una duda, ¿no? Continúe nomás, yo le aprovecho de preguntar, porque eso que dijo con respecto al camarón, y si uno no hace ese proceso, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿sí? No, no pasa nada. Ya. O sea, por estética, por ejemplo, si uno va a comer en un restaurante y ve que no tiene la tripita negra que va por la vida, ¿cierto? Se ve que sí en la cocina se preocupan por limpiarlo bien. Muy bien. Pero en muy pocos lugares la verdad que lo hacen. Ok. Ya. Entonces vamos a poner aceite de oliva, ¿cierto? Sí. En nuestra sartén que está bien caliente. Y nuestros camarones. Los camarones se van a saltear entonces 100 a 200 gramos de camarones que tenemos en nuestra receta. Ya estamos entonces en la parte del relleno, donde Jonathan nos contó que vamos a ocupar los 3 huevos, los 300 gramos de crema, los 100 a 200 gramos de camarones que en este momento estamos salteando ahí, en nuestra cocina magallánica, el cibolet y la bandeja de champiñón postra. Los camarones, por ejemplo, siempre cuando uno los saltea, la idea es nunca recocinarlo. Siempre cuando ya toman este color rosado, se forma un componente que tiene en su proteína el camarón, que se llama axa sanfina, ¿verdad? Entonces toma ese color. La idea es cuando ya toma ese color retirarlo. Si uno lo recocina, el camarón se pone en chicloso como si fuera un chicle. Entonces la idea es nunca recocinar un camarón o un marisco o lo que sea en realidad. Perfecto. Usted tiene que cambiar la tonalidad que estamos hablando de que estaría ok. Estamos lejos, sí. Entonces en este bol, por mientras saltea, vamos a ponerle la crema. Integramos la crema, ya. Y los 3 huevos. La proporción que contó dijo 1 por 100. 1 por 100. Sí, 1 por 100. Y esto lo mezclamos bien, ¿verdad? Con un tenedor, con un batidor, todo lo que sea. Lo que usted tenga disponible. En realidad no es necesario que quede batido así como si fuera una espuma ni nada así. Que se mezcle bien nomás. Yo creo que es el momento indicado para saludar a nuestros amigos de Flor del Estrecho. En el mercado municipal, toda una gran variedad en pescados, mariscos frescos y congelados. Y por supuesto estos ricos camarones que estamos disfrutando aquí en esta receta. Porque usted tiene que disfrutar de los productos Andemar con Flor del Estrecho. No lo olvida que los fines de semana, si usted una vez no tuvo almuerzo, las mejores empanadas de mariscos y otras variedades en Flor del Estrecho y en el corazón del mercado municipal. Ya están listos los camarones Jonathan, ¿cierto? Sí. También lo otro también bueno siempre cuando uno saltea es que las cosas tomen color, ¿cierto? Porque el sabor es lo que da sabor. Los camarones los vamos a tirar en dos estándares. Esta primera y la segunda. Para evitar que en vez de sellar solamente se cocine y envuelen su jugo. Y eso es lo que pasa muchas veces en las cocinas. Ya. Cuando esto no suena, por ejemplo, con una manera que se siente, ¿cierto? Que se escucha. Lo único que está haciendo es botar el jugo. Le dan jugo, 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 jugo. Y ese jugo que se va botando, se va botando todo el sabor. Por eso a veces las carnes no quedan doradas. O los pollos, los pescados o en este caso los camarones no quedan dorados. Y ese dorado es justo realmente el sabor. Y le da todo. Sí, tiene mucha razón usted con esa agotación y esta enseñanza que nos está dando. Porque a veces, claro, uno tiende a verter dentro de estos recipientes toda la cantidad. Sí. Y generalmente, bueno, pasa lo que usted está diciendo que sucede. Vamos a revisar nuestro kich. ¿Aquí le faltan doallas esto? Sí, le falta. ¿Cómo va la masa? Muy bien ahí. Sí, le falta un poquito. Le falta un poquito. Primero nosotros vamos a inventar nuestro royal, que así es el nombre técnico, o como se le conoce en las cocinas, que es la parte del relleno del kich. Que, como habíamos dicho, es la crema con los huevos. Ya. Siempre hay que condimentarlo porque esto no sabe a nada en realidad. Ok. Y el condimento va a ir dependiendo del gusto. En este caso va a ocupar un poquito de merken y sal. Lo ideal es que ocupen sal fina, porque la sal gruesa a veces no se tiende, no se alcanza a disolver mucho en el royal. La preparación es bien espesa. Entonces, le puede quedar con esos granos de sal. ¿Es el nombre específico de este relleno o se le llama a la mezcla en sí royal y hay otras variantes? Sí. El royal es el relleno. La mezcla de los kich. Ya. El relleno de los kich, que es un huevo por 100 gramos de crema. Ok. Muy bien. Ahora que tenemos estos camarones ya están bien doraditos, vamos a ver eso acá. Ahora se juntan. Ahora lo podemos juntar. Ya. Siempre la idea es que todo lo que usted vaya a saltear, poco a poco y al final junte. ¿Ya? Y al final siempre condimente. ¿Solamente al final? Porque es que esto empieza a botar jugo y la sal hace que bote más jugo. Se agrega un poquito de sal, ¿cierto? Listo. Un poco más de pimienta. Bueno, que me quedan, perdón. Y apagamos con vino blanco. ¿Eso es como para apagar, dijo? ¿Sí? Sí, apagar. Para que todos los sabores que se empiezan a pegar en la sartén, los sabores se empiezan a caramelizar, que es el color doradito. Con el vino blanco nosotros recuperamos ese sabor. ¿Ya? También podría ser agua o algún caldo. Pero siempre los mariscos y los pescados han ido muy bien con el vino blanco. Perfecto. Oiga, salió un aroma increíble, ¿eh? Entonces la idea es cuando nosotros agregamos el líquido, en este caso el vino blanco o si fuera agua, por ejemplo, y siempre raspar suavemente. Ya que si tienen una cuchara de madera o un mezquino, por ejemplo, de silicona, sería lo ideal. Nunca con metal. Para no sacar el teflón, en este caso, por ejemplo. Ya. Se raspa bien para sacar todo lo que se quedó pegado, que eso es la cocina que se conoce como desglasar. ¿Ya? Desglasar quiere recuperar los jugos que se caramelizan acá en el sartén. Entonces vamos a esperar que se evapore un poco el alcohol. Ya. Que nos quede pasado alcohol y todo mezclar. Ahí está ok. Aquí estamos listos. Y toda la mezcla, entonces. Y en este mismo sartén, vamos a saltear los hongos. Y en este caso estamos ocupando estos champiñones ostras. Ostras, sí. El relleno puede ser lo que usted quiera en realidad. Ya. Esto va a depender de lo que a usted le guste. Pueden ser puros hongos, marisco, espinacas, no sé. Pero sí, la base siempre va a ser la misma. Crema y huevo. En parte igual. Ya. Aprovechamos agregar el ciboulette. Ah, el ciboulette verde que estaba siempre dentro de la receta. Mezclar bien nomás. Y nos faltarían solamente los hongos. Y los hongos, de igual forma que los camarones, solamente saltearlos un poquito. Saltearlos un poco y lo vamos a agregar a la mezcla. Ok. Y estaríamos listos. Ya que ha recurrido unos 10 y 15 minutos aproximadamente, ¿cierto? Tenemos nuestro royal o el relleno, ¿cierto? Dentro de quiche. Uno de nuestros ingredientes que son los camarones, ¿cierto? Los champiñones de ostras y el ciboulette. Y vamos a retirar las masas del horno. La masa ya está precocida. Recordemos que ese es el punto que nosotros estamos buscando. No cocinar al 100%. Oigan, muy, muy bueno el dato que dio con respecto a las legumbres para colocar el peso sobre la masa. Y estos son elementos que se pueden reutilizar, por supuesto. Sí, esa es la ventaja. Que lo podemos volver a ocupar, a ocupar, a ocupar todas las veces que queramos. Si sacamos las legumbres. Si uno puede tener en la casa ahí un frasquito con legumbres, lo ideal que dijo usted por otros podrían ser, le dan buen peso. Esto mismo lo podría ocupar para un pie, como digo. Ya. Preparación de dulce o salada. Porque no transfiera el sabor. Ok. Con la separación del papel mantequilla. Como pueden ver, la masa quedó bien. No se bajaron los bordes, ¿cierto? Para nada. Está bien el relleno. Y todavía está un poco cruda. Eso es lo que estamos buscando. Ok. Entonces ahora con la ayuda de un espumador, siempre que uno hace un quiche, pone primero el relleno. Y después el rollo de nuestra mezcla de huevo con crema. O sea, los ingredientes más sólidos van primero y después entra todo el líquido. Muy bien. Para que esto nos podamos esparcir bien. Y después todo el quiche, por ejemplo, quede con camarón, con champiñón, en este caso, por ejemplo. Y no unas partes nos queden sin relleno. Ya como dice usted, uno de repente se complica porque vierte y completa la mezcla y después empieza a ver, no se da cuenta de qué partes faltaron o no. Sí. Más así uno puede cubrir todo completamente. Ya. Y ahora agregamos esto en la crema. Lo que es el royal. Tenemos que ir aprendiendo en casa entonces todos los términos que nos está enseñando Jonathan acá con sus recetas. Recuerde usted que estamos haciendo este quiche de camarones, champiñón ostra y cibuleta. Mira. Y ahora hay que cocinar nuevamente entre 180 grados o menos hasta que el relleno cuaje. Ya. El huevo va a hacer que esto cuaje, ¿cierto? Y ya está listo ya. O como podemos ver, la parte de arriba se va a empezar a dorar y eso ya estaría listo ya. Y apresura aproximadamente unos 20 minutos a 25 quizás si el fuego está muy bajo. Ok. Entonces nos vamos al horno y a la vuelta seguramente ya vamos a estar con lo que va a ser el montaje final de este quiche. Ha transcurrido el tiempo necesario para el quiche, ¿cierto? Unos entre 20 a 25 minutos. Como les comenté anteriormente, para saber si esto está listo, tiene dos formas. Una, el dorado, que a veces si el fuego es muy fuerte también le va a faltar un poco. Pero la forma más fácil es sacar el quiche. En este caso, ¿cierto? Moverlo suavemente. Así. Y como ven, está todo cuajado. El huevo lo que le ayuda en este caso es que cuaje y que se mezcle toda la... O sea, si no tiene mayor movimiento la mezcla, estamos ok. Si no tiene movimiento, estamos ok. Si, por ejemplo, acá al centro, porque esto se empieza a cocinar de afuera. Si acá al centro todavía está medio líquido, hay que dejarlo un poquito más. Ok. Eso es para determinar entonces el punto de cocción de nuestro quiche. Muy bien. Y esto ya estaría listo para llegar a servir. Ya. Muy buena la presentación. Ahí está. Mostrándola en cámara entonces nuestro plato, nuestra receta para el día de hoy con este kitchen de camarones. champiñón ostra, que le da el elemento diferente, por supuesto. Y el cibulet. Bueno, yo lo creo que también es recomendable, si quieren porcionar, por ejemplo. Ya. Siempre espera un poquito que enfríe la masa para porcionarla, porque esta masa está recién sacada del horno, está fresca. Y si lo corta el tiro, se va a desarmar todo. No, por supuesto. Se entiende perfectamente. En este caso lo va a mojar así. Ya. Y ahí uno porciona lo que uno quiera. Hacer los cortes. Lo que uno quiera sacar. Pertinente. Muy bien. Nos queda nada más que agradecerle entonces a Jonathan por esta excelente preparación que ha hecho usted para todo el público seguidor de Buena Mesa en este día. Así que la invitación queda extendida para que nos encontremos en un próximo capítulo. Por supuesto con la dupla oficial, con Jonathan Gelli, que es la voz en off, que en esta oportunidad no los pudo acompañar, pero ya estará de regreso con otra rica receta. Muchas gracias, Jonathan. Chao, gracias. Y a todos. E a todos. Chau. Vamos a todos los que nos vemos kan?